hola amigos en el vídeo del día hoy les quiero compartir ustedes cómo empezó este canal como empezó tan y está así como me ha cambiado la vida y como evolucionado bueno la idea del canal venía surgiendo algo así como el todo el 2014 en realidad yo no me había animado a hacerlo aparecían otras cosas aparecían distracciones pero yo quería tener cierto cambio en mi vida profesional veía que estaba estancado y no sabía cómo transmitir eso a otras personas mi amigo barber fitness me dijo que porque yo no sé un canal que yo tenía pues quizás cierta facilidad para explicarle a las personas pues yo estudié para ser profesor y yo creo que ahí es la facilidad que tengo para explicar le he enseñado a algunas personas que han trabajado aquí con nosotros y ahí empezó la inquietud ya había hecho unas tomas había hecho unas cosas para un vídeo pero nunca lo edite siquiera entonces yo hablaba algo con un amigo y íbamos a hacer quería desarrollar algo yo quería hacer algo y inclusive vamos a ser contenido para para un canal pero era otro tipo de canal era más como cosas de comedia y cosas lo que hacíamos los emigrantes aquí en eeuu hasta que yo vi que mi amigo barber fitness subió un vídeo a youtube yo lo vi yo quede como wow que en choque me motivó bastante para hacer el vídeo dije no mira si si josías porque se llama josías si josías lo puede hacer no pues yo también lo voy a hacer y gracias a él en la causa de danistar si bien el motivo de danistar si bien es gracias a él y gracias a él que que me motive bastante para poder realizar mi primer vídeo y lanzar el canal bueno entonces ahí fue cuando yo empecé a investigar más especial también algo que me motivó de saber cómo muchas personas empiezan como youtubers y empiezan a explorar otro tipo de ámbitos y se dan a conocer porque pues la verdad yo vi en un pueblo pequeño y es un poco difícil que las personas pues pues cápten la atención de compañías profesionales academias y puedas generar impacto en otras personas entonces yo empecé a hacer la búsqueda de en internet de cómo hacer un canal de cómo abrir una cuenta de cómo editarlo y así fue que empezó a necesitar si bien empecé a ver vídeos de cómo editar en el mismo youtube empecé a ver vídeos de cómo editar y con un amigo una vez hemos hecho un canal de un vídeo que como de las predicciones del mundial y yo con él lo acompañé a editarlo y me di cuenta de cómo lo editaba entonces yo empecé a me acordé de ciertas cosas como él las hacía y empecé a editar el vídeo y para el primer vídeo que dura como minuto y medio tardé como 16 horas editándolo fue muy difícil porque no sabía cómo manejar el programa de edición pero así poco a poco empecé ya con el segundo vídeo que es el tutorial del corte de pelo de james rodríguez demoré como 24 horas eso fue como semana y media todas las noches hasta desde media noche hasta las 4 de la mañana y así poco a poco fue empezando a hacer vídeos que empezando a grabarse me empezaron a ocurrir ideas y así poco a poco empezó el canal demorándome muchísimo para grabar los vídeos y equivocándome y en el proceso de edición en todo pero así fue que empezó y empezó a echar a andar y desde ese entonces no ha parado bueno y así entonces el canal empezó a desarrollarse empecé a hacer más vídeos igual mi amigo josías ayudándome a grabar nuevas ideas él fue una persona muy crítica mi esposa una persona muy crítica mi socio rené una persona muy crítica y eso me ayudaba a enfocarme en el canal que lo que debería hacer a dónde debería llegar empezaron a llegar las preguntas empecé a hacer vídeos que yo consideraba básicos la gente empezó a solicitar vídeos eso llevó a que yo hiciera mi página que es danistas para tener contacto con mis seguidores para preguntarles qué se les ocurría que yo que debería hacer qué ideas ellos tenían y así poco a poco empecé a tener conexión con ellos no sólo en youtube sino también en mi página y también en mi instagram danistas otra cosa que el canal me enseñó a crecer profesionalmente así que yo crecí profesionalmente junto con el canal empecé a asistir más a seminarios empecé a investigar más porque yo no me podía quedar así como estaba y entonces no sólo el canal ha crecido he crecido yo profesionalmente empecé a ir a competencias y gracias a dios pues me desarrolló junto el canal y he estado muy bendecido en ese aspecto logros que he tenido con el canal como le digo esto me motivó a crecer más como profesional empecé a asistir batallas de barbería al principio no se desilusiona no es fácil ganarse una batalla de barbería y me empecé a preparar para ello entonces fue cuando fui a mi primera batalla de barbería en mi rally carolina del norte y gané con un corte clásico al mes siguiente gané otra competencia aquí regional y porque no es fácil yo vivo en un estado donde no hay muchos batallas ni shows de belleza alrededor y las distancias que se viajan son 9 12 horas entonces poco a poco empecé a ir fui a la más grande del mundo en Connecticut me puse nervioso no logré lo que no logré premio pero eso me desarrollo para prepararme para otras al día de hoy he ganado cinco competencias también gané una competencia online que hizo wall y pues que nominaba los premios behind the chair en la categoría fade que si yo creo que el logro más importante porque me abrió los ojos en otro aspecto yo estaba muy encerrado en el mundo de la barbería y es de tener contacto con con el estilismo y en todas las plataformas profesionales abrió mis ojos y le ha dado un vuelco diferente al canal me ha cambiado como profesional me ha hecho soñar me ha hecho creer que yo puedo estar ahí encima del escenario y creer que que yo algún día voy a estar ahí yo soy seguro que gracias al canal y todo el desarrollo profesional que tengo algún día voy a estar en una plataforma y voy a estar en latinoamérica y voy a estar con muchos de ustedes ahí enseñando transmitiendo ese conocimiento y dándoles un poco de todo lo que yo aprendí junto con ustedes en el canal y bueno amigos ustedes dirán 100 mil suscriptores 8 millones de visitas que se viene para el canal bueno esto me ha motivado bastante eso me ha motivado a creer más y a desarrollar un mejor contenido para el canal contenido no sólo en los temas a tratar en los vídeos sino también en la calidad de los vídeos pienso hacerlo mejor y subir los vídeos de una forma más más frecuente quizás voy a dejar algunos compromisos comerciales que tengo con las compañías porque me quiero enfocar en el canal así que amigos muchas gracias por todo esto porque me han hecho desarrollar el canal y yo he crecido profesionalmente de nuevos 100 mil suscriptores en youtube 30 mil en facebook 11 mil en instagram y eso te da una responsabilidad como creador de contenido porque hay personas que están esperando y están siguiendo tu ejemplo como profesional les quiero dar las gracias a dios sobre todo que es el que ha hecho y me bendice todos los días el que ha cambiado mi vida en el que sin él yo no estaría aquí ni tendría salud quien sabe de yo estuviera sino si él no estuviera en mi vida le quiero las gracias a mi familia a mi esposa y a mi hijo los cuales se han sacrificado bastante para que este canal salga adelante sacrificado salidas familiares reuniones trasnochadas pero pues que esto está viniendo frutos y ellos me han apoyado y han sabido entenderlo le quiero las gracias a mi hermano óscar te amo por desarrollar este proyecto barber tipo colombia obviamente también le quiero las gracias a la gente que trabaja conmigo a mi amigo josías barber finnes que me ha ayudado ha sido crítico mi socio en mi mentora quien me recibió aquí a trabajar en eeuu cuando ni siquiera hablaba inglés y no tenía licencia para trabajar aquí de forma legal como barbero en los eeuu esas personas no se pueden olvidar porque gracias a ellos yo estoy aquí y me han hecho desarrollarme como profesional a todas las personas que de una forma u otra han hecho parte de mi vida profesional me han hecho tener experiencias a mis clientes también y a todas las personas que han hecho es han hecho parte de mi desarrollo profesional gracias por creer en mí y seguimos para adelante gracias a mis padres a toda mi familia que siempre me apoyan están ahí pendientes de lo que hago a mis amigos del barrio yo soy de un barrio muy humilde al sur de bogotá en sovacha entonces pues a toda la gente de mi barrio a toda la gente la universidad que me apoyan sin interesarles en nada la barbería muchas gracias a ustedes por estar ahí conmigo esperen un vídeo en el cual les voy a mostrar mi vida aquí como barbero en eeuu vienen muchos proyectos vienen proyectos con de las line igual eso me ha ayudado a crecer en una plataforma como profesional y le va a tener muchos beneficios al canal acá ha hecho cambiar de simplemente ser youtube hacer a tener otro tipo de responsabilidades y trabajar con personas y esto es muy chévere entonces amigos gracias a todos gracias por escucharme porque esto es algo que yo les quería hablar yo quería compartir yo quería que usted que está allá atrás en la pantalla pudiera sentir esto y tener una charla con usted que me pudiera escuchar hoy gracias por escuchar y ayudarme a desarrollar profesionalmente por medio de este canal danistas tv así que gracias de corazón hasta luego